¡Ey! En San José de los Altos, muy cerca del distrito Moral Una cuchara y de hueso me regalaron por amistad En San José de los Altos, muy cerca del distrito Moral Una cuchara y de hueso me regalaron por amistad La cucharita se me perdió 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 Y como a los quince días en pleno centro de la capital Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en pleno centro de la capital Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Mi célula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita y no sé qué más Y ya sí es bonita, para qué pensar Mi célula se consigue y mi libreta de militar Pero cucharita y no sé qué más Pero cucharita y no sé qué más Como lo ve don Gregorio La cucharita me fue a parar Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual Como lo ve don Gregorio La cucharita me fue a parar Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual La cucharita se me perdió 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 Vaya Monchi Vaya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió